Amigos, cansado de buscar cómo obtener diamantes gratis y te veo con un montón de videos donde te explican cómo obtenerlos, pero la mayoría son complicados de entenderlos, pues el día de hoy te voy a pedir que comentes tu número de video, ya que estaré seleccionando un ganador de 100 diamantes y este video llega a tener más de 100 mil reproducciones en menos de 4 horas, así que comenta el video, comenta tu número de video y así conseguirás tus diamantes. Ah caray, eso sí me interesa eh. Amigos, el día de hoy acaba de llegar lo que sería la nueva ruleta mágica Dragon Flama Azul, la cual va a estar disponible a partir del día de hoy 19 de julio hasta el día 25 de julio, que al parecer creo que no vamos a tener ningún descuento, menciono esto ya que solo va a estar disponible por 6 días consecutivos, la verdad no tengo información 100% oficial, si va a estar llegando lo que sería algún descuento, sin embargo muy aparte de esta arma evolutiva, también acaba de llegar lo que serían los tokens para poder evolucionar lo que sería esta arma que van a estar disponibles dentro de la tienda del juego, muy aparte de ello vamos a visualizar que otras novedades llegaron el día de hoy, bueno, llegó esto de la aplicación Buya, bueno al parecer esas serían las únicas novedades que llegaron el día de hoy para nuestra región, por cierto en el momento que me encuentro grabando este video ya tengo lo que sería la mini actualización, en colaboración con McLaren que lamentablemente no logré terminar de editar lo que sería el video del día de hoy, por resaltar que ya en el transcurrir de media o ya sea una hora de haber publicado lo que sería este video, estaré subiendo lo que sería el video de la mini actualización, junto con un calendario de eventos de McLaren que ya acaba de implementarse para otra región, y es que si amigos ya acaba de llegar lo que sería la mini actualización para otra región, la mini actualización para nuestra región aún va a estar llegando el día de mañana 19 de julio, ya les voy a estar subiendo lo que sería el video dentro de media hora o ya sea dentro de una hora, sin embargo vamos a ir a visualizar lo que sería la nueva ruleta mágica por aquí, la cual lleva por premio principal lo que sería la AK-47 Dragon Flama Azul, que la verdad pues la skin está demasiado épica, haganme saber en los comentarios si ustedes van a estar invirtiendo algunos diamantes para poder conseguirla o no van a estar invirtiendo lo que serían sus diamantes, no pueden visualizar, la skin está demasiado buena, muy aparte de este premio también tenemos lo que sería un premio secundario, la cual sería esta motocicleta Nochenokao, que si no me estoy equivocando esto llegó totalmente gratis para nuestra región, haganme saber en los comentarios si no me estoy equivocando acerca de ello, muy aparte de ello también tenemos lo que serían estas 5 cajas de AK Dragon Flama Azul, las cuales contienen pues estos fragmentos para poder evolucionarla, tenemos una skin de mochila, tenemos pues este casco femenino, también tenemos este skin de tabla entre otros premios más que pues ya formarían parte del relleno de esta bolsa de premios, incluyendo lo que serían 5 fragmentos para poder evolucionar lo que sería esta arma evolutiva, que la verdad se viene demasiado épica lo que sería el regreso de esta AK 47 Dragon Flama Azul, haganme saber en los comentarios si realmente van a consumir o no van a consumir sus diamantes, muy aparte de ello también quería darles a saber que el día de hoy Garena Free Fire también nos acaba de implementar lo que serían los tokens dentro de la tienda del juego, que si no me estoy equivocando pues a ver debería estar por aquí a ver a ver a ver a ver ok por aquí tenemos lo que serían los tokens, los cuales tiene un precio de 10 diamantes solo un token, sin embargo si compras lo que sería esta cajita que lleva un precio de 50 diamantes, podrías conseguir entre 3 fragmentos evolutivos a 10 fragmentos evolutivos para poder evolucionar lo que sería la AK 47 Dragon Flama Azul, que la verdad no está nada mal, háganme saber en los comentarios si realmente van a estar consumiendo sus diamantes para poder evolucionar lo que sería esta AK 47 Dragon Flama Azul, por otro lado mencionarles que en el momento que me encuentro grabando este vídeo ya hay otro calendario de eventos, muy aparte del vídeo que les estoy editando en este momento ya llegó otro calendario de eventos de la colaboración con McLaren a otra región, así que eso lo voy a pasar a mostrar en este momento, y bueno pues amigos como pueden visualizar ya me encuentro en otra región, en la cual por cierto en esta región también ya cabe llegar lo que sería la mini actualización, y lo que sería otro calendario de eventos con temática lo que sería la colaboración con McLaren, o pueden visualizar en esta región acaban de implementar lo que sería este calendario de eventos, que este calendario de eventos es 100% oficial, no es un calendario que haya sido creado por otro youtuber, menciono esto ya que como ya les había mencionado hace unos días atrás, pues un youtuber de otra región había creado lo que sería un calendario de eventos del cuarto aniversario de Free Fire, el cual por cierto muchos youtubers de nuestra región lo estaban confirmando de que efectivamente había llegado en otra región, sin embargo pues será una información completamente falsa, esto si es 100% real, en esta región acaban de implementar lo que sería este otro calendario de eventos, que por cierto se está desarrollando solo para esta región, en la cual nos traen lo que serían estos premios totalmente gratis, como la skin del chef, ticket de la look royal de armas, de diamantes, lo que sería esta mochila totalmente gratis, este skin del panda, lo que sería esta bufanda, y lo que sería una tarjeta de cambio de nombre, como también tarjetas de sala de invasión de mascotas, y lo que sería esta caja de look o caja de muerte, los pandilleros si no me estoy equivocando, entre otros premios más que van a poder visualizar por aquí, por cierto esto lo están dando totalmente gratis, vamos a reclamar rápidamente por aquí, a ver si ok, podemos obtener a Carolina por ahí, vamos a darle en ok rápidamente por aquí, esto nos están dando totalmente gratis en esta región, vamos a ver que otros premios tenemos por aquí, por cierto aquí nos están dando lo que sería esta skin femenina totalmente gratis, también tendríamos que estar recolectando lo que serían algunos tokens, para poder reclamar lo que sería este skin, muy aparte de ello también tenemos lo que serían estas misiones, para poder realizarlas y poder obtener lo que sería esta skin de mochila, que va a ser totalmente gratis para esta región, y finalmente, a ver vamos a ingresar rápidamente, no por aquí, finalmente tenemos lo que sería estas otras misiones, para poder obtener lo que sería esta caja de look o caja de muerte, los pandilleros, que la verdad está demasiado épica para mí en lo personal, y finalmente pues tenemos lo que sería el calendario de eventos, con temática lo que sería la colaboración con McLaren, el cual nos dice que vamos a tener que iniciar sesión del 19 de julio al 3 de agosto, para poder obtener todos estos premios totalmente gratis, por aquí nos acaban de dar lo que sería esta caja de armas, solo por iniciar sesión, así que vamos a darle en obtener, vamos a abrir a ver si nos toca, ok, no nos tocó permanente, le vamos a dar en ok, muy aparte de ello nos dice que a partir del día 22 de julio, hasta el día 27 de julio, vamos a poder obtener estos otros premios totalmente gratis, del 23 de julio al 3 de agosto, vamos a poder obtener lo que sería esta skin masculina, junto con este skin de Lamborghini color verde, que tiene atributos, si no me estoy equivocando, yo pensaba que el skin femenina iba a ser totalmente gratis, pero al parecer este skin masculina va a ser la skin totalmente gratis de este evento, muy aparte tenemos lo que sería el skin de Draki totalmente gratis, junto con unos tickets de la look royal de armas, también tenemos lo que sería un skin de paracaídas, lo que serían estos neumáticos, que si no me estoy equivocando, estos son tokens para poder intercambiarlos por alguno de estos premios, que estamos visualizando por aquí, también tenemos lo que sería un pin, tenemos lo que sería este casco, tenemos tickets de la look royal de armas, incluyendo tickets de la look royal de diamante, con lo que sería la nueva skin de la monster, con temática lo que sería McLaren, y bueno prácticamente este sería pues todo el calendario de eventos, que se va a estar desarrollando en el transcurso de esta semana, para esta región, que hasta el momento que me encuentro grabando este vídeo, aún no se ha filtrado información del calendario de eventos de nuestra región, sin embargo esperemos que en el transcurrir de las horas, o ya sea en el transcurrir de los días, se logre filtrar alguna información, para poder actualizarles lo que sería este vídeo, bueno pues amigos prácticamente, eso sería alguno de los eventos, que se están desarrollando en esta región, y que por cierto, pues yo les recomendaría, que traten de obtener lo que sería la AK-47 Dragon Flama Azul, ya que está demasiado épico, que haya regresado lo que sería esa arma evolutiva, ah y por cierto amigos, por último mencionarles, que en el transcurrir de media, o ya sea una hora, les estaré subiendo lo que sería el otro vídeo, junto con la mini actualización, en el cual les voy a estar mostrando, lo que sería el diseño del avión, el diseño de los hydros, entre otras cositas más, que se acaban de implementar, en otra región, así que si les gustó el vídeo, no olviden suscribirse, dejar su comentario, y dejar su like.